Qué nervios, eh Venga, vamos Vamos Venga, vamos Venga, vamos Bien, 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 bien Bien, 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 me trajo quien quería Bueno, 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 bueno Venga, venga, venga Esta partida es nuestra, chicos, venga Esta partida es nuestra, chicos Esta partida es nuestra Esta partida es nuestra Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo gameplay de Mobile Legends Vamos a empezar bajándole el volumen a esto Y bueno, para empezar me voy a cagar en los servidores de Muntun La verdad es que últimamente funcionan bastante mal Y me han hecho ya perder unas cuantas partidas clasificatorias Estaba a punto de subir a Epic y ahora estoy a punto de bajar a Gran Maestro 2 Así que imaginaros las cosas que me han hecho los servidores Entre otras cosas Y bueno, ¿qué más? A ver, ponte ahí Moskov, bien, bien Espera, yo te lo traigo un poquito más para acá Y ahora Espérate, más para acá, ahora Bien, 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 bien Y bueno, pues Nada, hoy empieza Hoy es el gran día Hoy es el gran día que os prometí a muchos Venga, házselo, venga, bien Hoy es el gran día que os prometí a muchos Hoy comienza el sorteo, competición, como queráis llamarlo De las skins de Mobile Legends O sea, espérate Joder Joder, joder, joder Como viene aquí la peña ya dispuesta a sacar sangre Joder Como se ha ido, se ha ido volando Y bueno, pues hoy empieza el gran día Y, eh Espérate Uy Como la ha hecho para atrás el Moskov Madre mía, como la ha hecho para atrás Y bueno, pues eso Hoy es el gran día Hoy Comienza El gran La gran competición Espérate, espérate, espérate Y bueno Os vamos a explicar un poquito Cómo va esto Sobre todo para los que no lo sabéis Vamos a explicarlo un poquito Desde el principio En qué consiste Vamos a empezar Eh Comentando en qué consiste Joder, tío De verdad Es que no ganó ni una diversificatoria, eh Últimamente Y Y Y Bien Y Bueno, pues Para los que no lo sabéis Y los que no lo sabéis Y los que no lo sabéis Es el especial Mis suscriptores Y Los que visteis el último vídeo De sorteo y demás Pues Ya sabéis De qué va esto O sea Esto consistirá Este Este competición O sorteo Consistirá En Contar chistes Sobre Mobile Legends O sea Relacionados con Mobile Legends Con todo lo relacionado Del mundo de Mobile Legends Así que Eh Botas de velocidad Espérate Espérate Es que no tengo maná No tengo maná No tengo maná No tengo maná Moskov No tengo maná Y bueno Pues Eh Podéis contar O sea Vuestros chistes Los podéis dejar por A ver Vamos a hacer la cobertura aquí Vuestros chistes Los podéis dejar No 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 Madre mía Espérate Bien 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 Y Uff Madre mía De qué manera Nos hemos salvado Eh Uff Madre mía Qué manera De salvarnos el culo Eh Y bueno Pues Eh Los chistes Los podéis dejar Por aquí abajo Por los comentarios Tanto en este vídeo Como hasta el domingo Que será La fecha Máxima de plazo Podéis dejarlo Aquí abajo En los comentarios Podéis dejar Podéis hablarme Incluso por Facebook Y soltármelo Por el chat Podéis Eh También hablarme Por Twitter Y dejármelo Por ahí Vuestros chistes En Twitter Me mencionáis Y me lo dejáis ahí Listo Y Eh Qué más podéis Y ya está Y bueno Los que me tenéis Los que me tengan Por Whatsapp Que son muy Ay Que casi Casi se hacemos Los que me tengáis Por Whatsapp Ahí también Me lo podéis dejar Y bueno Pues Todo dicho Ya sabéis Lo que tenéis que hacer No os cuesta Nada participar O sea No hay que hacer Nada para participar No hay No hay que invertir No tenéis que hacer nada Realmente Os sale Gratito de participar Y bueno Pues Eh Las skins Eh A regalar O sea Las skins Las cuales Son los premios De este De este Gran sorteo Competición Como podéis llamarlo Pues Eh Van a estar Dos vetadas Se quedan Seguramente en la portada Veáis Todas las skins Gratis No va a ser real Del todo O sea No va a ser tal cual Pero sí Sí O sea Sí Sí No Dejadme que me explique Eh Espérate Bueno 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 Será Habrán dos skins Vetadas Las cuales son Eh La de Bain Con The Drácula Y la de Rafaela La de Woos de Pascua ¿No? Eh Porque la de La de Bain Creo que no hace falta Ni Creo que no hace falta Ni que os explique Por qué está vetada La skin ¿No? Y luego Eh La de Rafaela La de Rafaela Madre mía La de Rafaela Huevos de Pascua Pues Rafaela ha bajado mucho Con el tema de De que ha entrado este Si Espérate 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 Venga Vamos 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 Venga Vamos 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 Hostia 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 No 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 Ya no vamos Venga Vamos 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 Uy 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 Venga Vamos Vamos Venga Que esto Los lo hacemos Vamos Esta tiene que morir No 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 puede ser Tío No puede ser Que suerte Han tenido Tío Y bueno Pues Rafaela es un personaje Que ha perdido Bastante Desde Desde que entró Estes Y bueno Yo creo que sea rentable Y Ponerle una skin Y dedicarle una skin Y tal Bueno La skin que estarán Duda Como premio Será la de La de La de Junzao Madre mía Espérate Espérate Bien Muy bien Muy bien Parece que jugando en equipo La cosa funciona Jugando en equipo Parece que esta partida Se puede sacar La verdad Y bueno pues Respecto al Tema de Junzao Estarán en duda Estarán en duda Hasta casi el final Y Espérate Vale Estarán en duda Hasta casi el final Durante la Bueno realmente Durante la semana Iremos explicando Si queda Si se queda dentro Fuera de 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 Ey 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 Bueno justo pillo La inmortalidad Cuando estoy Cuando ya Palmado Qué buena suerte Y bueno pues Vamos a Lo importante Del 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 video Lo que de verdad Os va a interesar Lo que de verdad Os va a motivar Para participar Y es que No va a ser Que Que se Que se sortee Una de las skins Que estén por encima De 300 diamantes Y punto No No va a ser así O sea Vais a elegir El que gane La persona que gane El concurso O sorteo Lo que queráis llamarlo Eh Va a elegir la skin Que quiera La que La que le dé la gana La que le salga de dentro La que La que Le llene La skin que quiera Pues esa va a ser La que va a elegir La persona que gane Va a elegir Absolutamente La skin Que le dé la gana Incluso Vamos a incluir Una cosilla más Eh Vamos a incluir Eh Espérate Espérate Uf Casi la podemos pillar Vamos a incluir La membresía VIP O sea Si alguien gana el concurso Y en vez de quedarse Una skin O lo que sea Quiere La membresía VIP O sea El VIP del mes Y llevarse la skin Del comandante Moskov La puede pillar también O sea En vez de coger la skin Le regalamos también El El mes VIP O sea Le regalamos el mes VIP En vez de una skin ¿Sabéis? O sea Joder Y podéis participar Como he dicho antes Tenéis hasta tres oportunidades O sea Podéis Hacer tres chistes distintos Y soltarlos Y si Y Si os sale uno mejor Os sale uno peor Así que tenéis Tres oportunidades Por así decirlo ¿No? Uy Espérate Vamos a salvarle la vida aquí A la colega Pero es que estamos en inferioridad Estamos en inferioridad Estamos en inferioridad Estamos en inferioridad Tío Es que como se les ocurre Me los voy a llevar a todos aquí Pero es que estamos en inferioridad Que esto es una locura Esto es una locura Tío Esto es una locura Venga Vamos 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 Y salimos pitando Tenemos que salir pitando Bien Muy bien Madre mía Como le estamos dando la vuelta a esto ¿Eh? Como le estamos dando la vuelta a esto Y de que manera Venga Vamos Venga Bueno 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 Al menos mi muerte servirá para sacar dos ¿No? Mi muerte servirá para sacar dos ¿No? Si 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 Venga 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 Matad a ese Moskov Por favor Por favor Buah Que máquina nuestro Moskov Madre mía Mi muerte ha servido para algo Me siento bien Y bueno Nada Ya sabéis Como participar Yo no decidiré Quien gana Quien gana El concurso sorteo Yo no sé El que lo decida Lo decidirán mis compañeros de equipo Así que si alguno Tenéis alguna objeción Con lo que sea Se lo comentáis a Ferre Que seguro que ya lo conocéis aquí De que ha estado más veces Por el canal Y os cagáis en él No en mí En él Él será el que decida Que igual es el mejor chiste De todo el concurso Y bueno Espero que la participación De todos vosotros Eh Otra cosilla más Eh Para participar Eh Al menos tienes que Estar suscrito al canal Sobre más que nada Para enterarte de las novedades Sobre el concurso y demás Y quien gana Pues lo normal es que estés suscrito Eh Eh Habrá que estar suscrito al canal Como Como Un requisito Eh Luego ya si queréis Os de suscribir Si queréis Suscribiros nada más Que para Que para El Espérate No mierda 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 Verdad que no atravesaba paredes No atravesaba paredes Joder No atravesaba las paredes No 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 Nos retiramos Nos retiramos Si os queréis Eh Suscribir nada más Que para El torneo Bueno pues ya está No pasa nada No 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 Tú tampoco vayas a la muerte Moscó Coño Tú tampoco vayas Espérate Joder lo he intentado Pero no he podido Lo he intentado Pero no he podido Eh Vamos Espérate 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 Y Bueno Hemos llevado una baja Bueno está bien Está bien Y bueno ya sabéis Cómo hacerlo chicos Ya sabéis Uhhh Lo que se ha quedado Esa tío Lo que se ha quedado Eh Ya está Ya sabéis Cómo participar Así que os espero En el concurso Y ahora vamos a seguir Comentando este gameplay Me voy a tranquilizar un poquito Ya puedo centrarme más En el gameplay A partir de ahora A ver si podemos sacar Una estrella A ver si podemos sacar Una maldita estrella Por favor Eh Eh No Buf Madre mía Buf A ver si podemos sacar Una maldita estrella No sé vosotros Pero yo últimamente Lo tengo complicadísimo Complicadísimo A la hora de De ganar clasificatoria De verdad No sé si es que me toca La gente demasiado buena Gente demasiado banca Bueno Entre esa y entre el servidor Que hay veces que Que me funciona tan mal Que me es imposible Que me es totalmente imposible Jugar O sea se me Hay veces que incluso Estoy en la pantalla de inicio Va Está en la pantalla De carga Y desaparece O sea Vale vale No se están haciendo Se están haciendo La tortuga Ojo 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 Que se están haciendo La tortuga Venga Esperaos 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 chicos Venga Coño Las cosas no las entiendo Si yo me meto Para atacar Que al menos Me acompañe El resto Aunque sea Para hacer cobertura Y más el Moskov Que puede Teletransportarse Y lavarse las manos ¿Sabes? Y quitarse de en medio Pero Ya está Ya está Es que luego Luego me dirán Luego cogerán ellos Iniciarán la teamfight Y se quedarán diciendo Como ¿Por qué no entras? Tigreal Pues normal Porque primero me la hacéis Y luego paso de entrar Luego paso de entrar En la teamfight Que últimamente me toca Siempre O ser support O ser support O ser tank Que me está tocando Mucho últimamente Porque la gente Todo el mundo quiere jugar Data C Todo el mundo quiere hacerse el pro Todo el mundo quiere ser el MVP Y pasa lo que pasa Al final Uy 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 Venga 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 Vamos Venga Venga Vamos Venga Vámonos Retirada 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 Venga Vamos por esa udora Uy A lo que se ha quedado Madre mía Madre mía Venga Ayuda Venga Vamos Vamos Nos la sacamos Nos la sacamos Nos la sacamos No puede ser Madre mía Lo que se ha librado Dios Madre mía Madre mía Por lo que Uf Bueno yo también me he librado Tampoco me Soy otro que no se puede quejar Pero bueno 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 Y hemos sido cuatro Y hemos sido cuatro Contra Contra cinco realmente Hemos sido cuatro Contra cinco Porque el Moskov Ha salido en la línea de top Y ha empezado a carrilear Solito Que la verdad es que Nos llega a salir mal Y nos vamos a tomar por culo El equipo entero Pero bueno Tenemos la ventaja Que tenemos aquí a una A una buena Udora Que puede ser determinante Por la teamfight A ver la Vamos a ver la Build Bueno va full tanque Esa gilda va full tanque Así que Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Se han cargado Ah no Pensaba que se habían cargado A tortugas No Este es Este solo no Este solo no Este solo no Este es No va Retirada Retirada No 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 ¿Por qué os metéis todos Tío? ¿Por qué os metéis todos? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me puteáis De esa manera? Madre mía Madre mía Madre mía Ya empezamos Hostia Que lo ha robado Ha robado el Lord Tío Madre mía Que máquina Madre mía Nada más que por lo que ha hecho Voy a subir la partida Aunque la pierda Me da igual Me da igual La voy a subir la partida Bueno y también por lo del sorteo Y demás La partida nada más que por eso Aunque ahora Baje a Aunque ahora Aunque ahora baje a A Gran Maestro 2 O lo que sea Que me da igual Luego me pongo en serio Y yo creo que puedo subir Y puedo subir sin problemas Nada más que por lo que ha hecho La jodida Natalia La voy a subir Espérate Espérate Están aquí Están aquí Mírala como corre Mírala como corre Espérate Espérate ¿Eh? Se la vamos a hacer Se la vamos a hacer La ultra envolvente Ah no Espera 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 Mi equipo Necesita aquí Mi equipo Me necesita aquí Venga vamos 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 Venga Vamos 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 A ver si llega nuestra Natalia Venga Y nuestra Natalia Lo tiene que hacer Polvo a ese Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Natalia Vamos Natalia Haztelo Ay Ay Madre mía Buf Está siendo una partida Muy intensa Está siendo una partida Muy intensa Venga Vamos 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 Que nos hacemos Hasta la torre A ver si tenemos suerte Y no viene la Hitler Rápido Va a venir Espérate 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 Vete 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 Estes Vete 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 Como puedas Me va bien Uff No, no, no Tarde, tarde Nos tenemos que pirar Nos tenemos que pirar Y voy a hacerle la cobertura Aquí Bueno, 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 bueno Intenso gameplay Aparte del sorteo Intenso gameplay Me voy a tener que ir No, no Fuera 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 Uff Venga, muy bien Me da un miedo Que estén ahí tan adelantados Y Sin mi tanqueando A ver Buah Muy buena nuestro Moskov Ahora se tiene que pirar de ahí Rápido Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Ahora Ahora sí Ahora sí vamos a por ellos Venga Ahora sí se la vamos a hacer Necesitamos a estes Estes es necesario Estes es muy necesario Estes es muy necesario Para la teamfight Este es mierda 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 Joder Joder Venga Espérate Bien, bien, bien Me traigo estos dos aquí Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Vaya Madre mía Bueno, 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 bueno Venga, nos podemos hacer esta torre Puf Madre mía Es que su Su bola también está fuerte Ya estamos Tres contra tres Así que Creo que es mejor no jugársela Bien Bien, 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 bien Vamos a junglar aquí un poquito Vente para acá Vente para acá Tío, de verdad Si no hubiera palmado Nuestro estés ahí Ahora mismo probablemente Estaríamos cantando Y celebrando la victoria Pero bueno El Lord no lo podemos hacer El Lord no lo podemos hacer Pero me da a mí Que van a venir todos Vendría todo el equipo entero Enemigos Segurísimo Miradlo, miradlo, miradlo Cómo se están acercando Por ahí, venga A regruparse Venga, venga, venga Venga, que yo tengo el revivir No os preocupéis Venga, vamos Bien, bien, muy bien Venga, vamos, vamos Oh Bien, 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 bien Venga, Natalia Venga, Natalia Venga, Natalia Háztelo, 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 Natalia Venga, venga, venga Confiamos en ti, Natalia Venga, 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 venga Buf Bueno, madre mía Madre mía Cómo se ha quedado esa Madre mía Cómo se ha quedado esa Va a ser gameplay de De super late game Va a ser esto Aunque me Yo creo que Simplemente por lo intensa Que está la partida Ya merece la pena Vérsela Bueno Eh Podría hacerse al Lord A ver A ver, a ver Vamos a ver qué equipamiento Vamos a ver qué equipamiento lleva Buf Bueno No, 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 no Retírate de ahí Retírate de ahí Retírate de ahí Retírate de ahí Retírate No Corriendo, corriendo para el Lord Corriendo para el Lord No lo vaya Como si No lo sabíamos ya No lo sabíamos ya No lo sabíamos ya No, 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 no Fuera de ahí No No No, fuera de aquí 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 No, no, no Que nos tenemos que pillar de aquí Nos tenemos que pillar de aquí No, no puede ser Qué cagada No puede ser, tío Qué cagada Qué cagada más grande Qué cagada más grande, tío Menos mal que tenemos las segundas torres En todas las líneas, si no Bueno, ve para allá Y yo aguanto aquí Yo creo que puedo aguantar aquí en medio sin problema 28.37 en el minuto 22 Mierda, mierda Pues ya estoy muerto Bueno, no estoy muerto Pero casi Pero casi muerto Ha estado cerca, eh Venga, 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 vamos Venga, venga, déjame tirar la ulti No me ha dejado tirar la ulti Bueno No ha caído ninguno Bueno, 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 bueno Madre mía, madre mía, madre mía Dios Dios Hostia, qué le ha pasado Qué le ha pasado a su gilda, tío Se ha quedado como Se ha quedado ahí parada Ahí Buf Bueno, 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 bueno Vamos a ver si podemos hacer la ultra épica Es que lo único que nos falla Lo único que le falla a nuestro equipo es Es, yo que sé Nuestro Moskov está al tope ahora mismo O sea, está jodidamente A tope Lo único que nos falta Es que su dora Su dora también está muy fuerte Guaf Venga, 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 vamos 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 a intentar Vamos a intentar salvar esto Aunque está jodido Nos llevan 10 bajas de ventaja Aunque De las alturas de De late game a las que estamos A la altura de late game a las que estamos Ya Básicamente no importan demasiado las bajas Estamos casi todos con Al tope de equipamiento Así que venga Nos reagrupamos Y hacemos un ataque En conjunto Y esto lo podemos sacar Sin problema Venga, vamos Voy a intentar sacarme un combazo De esos De De parpadeo y hacia atrás ¿Sabéis lo que os digo? Parpadeo y hacia atrás Una de parpadeo y hacia atrás Nada, vamos a ocultarnos aquí Vamos a esperarles aquí A ver si le hacemos la de La gran emboscada No, esta gente no es tonta Esta gente Se van a esperar O sea, nos estarán esperando ellos En otro punto del mapa Para hacernos la emboscada Probablemente Uff Que nervio, eh Venga, vamos Vamos Venga, vamos Venga, vamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me traigo a quien quería Bueno, 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 bueno Venga, venga, venga Esta partida es nuestra, chicos Venga Esta partida es nuestra, chicos Esta partida es nuestra Esta partida es nuestra Buah Le hemos hecho Le hemos hecho La ultra épica Madre mía Venga, yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo, venga Buah Buah Partidaza Madre mía Estrategia final Madre mía Como le hemos hecho Ahí la estrategia final Buf El super late game Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Fof Bueno, chicos Nada, recordad que Lo del sorteo Tenedlo en cuenta Ya sabéis en que consiste Chistes relacionados Con Mobile Legends Eh Lo podéis dejar por abajo Por los comentarios Tenéis tres chistes Que podéis contar De aquí hasta el domingo Eh Que más Ya sabéis Dos skins vetadas La de Vayne La de Rafaela La de Junzos Tan duda El resto de las skins Si ganáis La persona que gane Se puede llevar La skin que quiera La que elija Cualquiera El precio que sea Eh También se puede llevar El VIP del mes Y Nada Recordad Tenéis que estar Suscritos al canal Eh Al menos Durante el tiempo Que dure Al menos Durante el tiempo Que dure Este evento Y luego ya Si os queréis Suscribí Hacéis lo que queráis ¿Vale? Y bueno Nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y recordad Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima